Al presidente beisbolista le vale tres hectáreas de tubérculo poblano el hecho de que gobierna o debiera gobernar un país plural, ya que todos los días de una forma u otra le falta el respeto a millones de mexicanos que no marchamos de acuerdo con su ocurrente, populachero y vulgar estilo, autoritario y caprichoso, despreciativo de su propio equipo de trabajo. No reconoce a nadie, a nada, sea persona, institución o organización, más allá que a sí mismo, y amenaza con seguir imponiéndonos más decisiones fallidas, que nos están conduciendo a la quiebra económica, moral y política dentro y fuera del país. Andrés Manuel López Obrador actúa cada vez más como un déspota, nada ilustrado por cierto. La profesión de déspota es la más fácil, creación de un supremo consejo de lambiscones, perfeccionamiento del delirio de grandeza, arbitrariedades a toda orquesta. Cada vez más directamente sin tapujos ataca a quienes lo critican y los califica acremente, mostrándose como un auténtico antidemócrata de meras declaraciones de progresismo y respeto por el pluralismo, peor que cualquier antecedente priista o de cualquier otro partido en la historia del país. Busca el aplauso en arbol las salidas dogmáticas y hasta ridículas para imponerse o salir al paso de cuestionamientos. Muestra de cifras que demuestran el fracaso de sus decisiones o determinaciones, negociaciones o planes. Es un intransigente que incluso aplasta a su equipo y va dividiendo al país en pro y antilópez obraduristas, por encima de su obligación de ser constructor de unidad nacional. Hey, seguro has de decir, pero si tú te la pasas diciendo adjetivos a los fanáticos del ganso. Ok, sí y no, a veces repito lo que él mismo les ha dicho, o sea animalitos y solovinos, y a veces les digo feligrese, simio, chimpanchairo, chairopitecus o mascotas, aquellos que a pesar de lo evidente siguen defendiendo lo indefendible. O sea, no piensan por sí mismos y prefieren seguir aplaudiendo como focas amaestradas a admitir que se equivocaron y a señalar los errores del heroico ganso de Macuspana. A esos es a los que me dirijo. Además, existe una enorme y abismal diferencia. Yo no soy el presidente de México. Dicho lo anterior, continúo con las barrabasadas de nuestro presidente. Él calla, corrige o aplaca a sus corifeos según su conveniencia. Maneja el Congreso y despotrica contra quienes frenan sus imposiciones, amenazando con exhibir a aquellos que no se pliegan a sus deseos. Basta recordar lo que ha dicho acerca de los amparos para frenar Santa Lucía o recientemente los señalamientos a la Policía Federal. A siete meses de su administración no muestra el menor signo de prudencia, de conciliación y menos de madurez política en beneficio del país. Aunque se afirmó que la Guardia Nacional estaría integrada por civiles para combatir los crecientes índices de inseguridad y de violencia en todo el país, Andrés Manuel usa policía y política para mover su ejército como soldados de juguete a su complacencia, dejando a un lado la soberanía nacional para tener contento a un Trump que se mofa de México y de sus instituciones. Inventa enemigos para ir al rescate de sus allegados, como es el caso de Claudia Sheinbaum, siendo la sociedad de la capital de la república quienes exigen cada vez más resultados contra la escalada de secuestros, asaltos, violencia y muerte que aumenta día a día, sin que se implemente una estrategia no para resolver esa problemática, sino al menos para refrenarla. No ve, no oye, no entiende, no resuelve. Con sus ínfulas de primer líder nacional crees saberlo todo, tener siempre la razón, poderlo todo. Ni los mandatarios priistas concitaron tanto autoritarismo en sus manos. Influye en la administración pública, incluso de formas risibles, absurdas y contradictorias. En última instancia, si es inquirido en contrario, él tiene otros datos. Información que no muestra, que no confronta, que no aclara nunca. Para eso tiene sembrados en sus mañaneras disque a periodistas o representantes de medios gancito a modo, designados para estorbar o impedir la participación profesional de personajes de los medios que cuestionan con fundamentos, esperando respuestas que no llegan o que son condenadas con epítetos calificativos y hasta ofensas, hipócritas, cretinos, etc. Eso sí, en su apoyo aparece sospechosamente siempre la alabanza y el ataque terciado, a callar antes que aclarar, transparentar, definir y menos reorientar consensos y disensos. Ya todos conocemos sus nefastas lecciones de historia, su falseada y distorsionada ideología que él llama de izquierda. Cree que la nación toda está pendiente a sus ruedas mañaneras de prensa, que son en realidad el eje de su administración y donde marca la agenda, donde sostiene que mantiene comunicación con el pueblo, púlpito ad hoc de dogmatismos, sin dios y sin diablo, como decía Sabines, desde donde anatemiza a sus adversarios, regaña y contradice a sus allegados y define sin definir los rumbos de las acciones hasta ahora ineficaces de su gobierno. Incluso sus homilías de corte religioso están signadas por la ignorancia, el fanatismo y los equívocos. Los hechos y los argumentos, las pruebas o la aceptación de posibles errores no forman parte de su proceder como primer mandatario de una nación que se preciaba moderna, democrática y abierta al cambio. ¿Qué tiempos aquellos? Atravesado por la incapacidad, las contradicciones y ahora vemos que hasta por el descontento que ha fructificado en renuncias y remociones, el gabinete presidencial es cotidianamente exhibido dentro y fuera, repito, como incapaz, paralizado y domeñado por limitaciones que el mismo presidente le impone. ¿Qué falta de dignidad? Engrandece temporalmente a algunos, como a Hebrar, pero les coloca marcaje personal para no dejarlos crecer o destacar. Ahí tenemos a la mismísima secretaria de gobernación que no tiene la menor posibilidad de mover, de encabezar, de acordar con su equipo y que, por cierto, no tiene empacho en reconocer que desconoce cómo cientos de miles de migrantes han podido llegar a los Estados Unidos, por mencionar un ejemplo. Resulta evidentemente desplazada bajo un simulado desconcierto y descontento. La mayoría de su burocracia se esconde en un denso manto de oscuridad, de agobio, ajetreo inútil, contención, ineptitud y de temor. Solo Andrés Manuel es apóstol, profeta y rey. El resto de la administración se agazapa en mudos y sordos equilibrios, cuyos hilos tiene en la mano el güey, tlatoán y tabasqueño. Incluso promete y luego les da la espalda a empresarios que un día sí y otro también esperan rectifique el camino. Todos hemos podido constatar cómo lenta pero sostenidamente ignora y pisotea las leyes, incluso actuando en sustitución de la propia Constitución de la República. Impone sus torcidos deseos mediante memorándums, va menosvalorando y disminuyendo todo tipo de contrapesos y avanza en el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Los que esperan y creen en el presidente López Obrador no se cansan de decir que hay que darle tiempo, de concederle el beneficio de la duda, pero no parece que emerja ningún equilibrio o discurso y no aparece por ningún lado un plan ordenado y congruente con las necesidades del país. El Plan Nacional de Desarrollo es una colección de frases de campaña sin sentido para guiar los caminos al progreso y al desarrollo, según él claro. No se espera una racionalidad política hilvanada con diálogo, deliberación o erigido sobre consensos. El proto héroe autoritario y caprichoso, el líder provinciano en eterna campaña, es quien manda, quien divide, quien recela y condena a quienes no lo aplauden, quien pretende así llevar a México a una cuarta transformación en medio de sus desvaríos, dislates y fanfarronadas. Efectiva y evidentemente existe una cuarta transformación, la reversa es cambio y la destrucción transforma. Lo dije una vez y lo repito, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Andrés Manuel. Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir las notificaciones.